muy bien chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien ya estamos a prácticamente 15 20 días de silo en chicos y el día de hoy la versión 4 de silo en el de por sí ya estaba y se ha encumbrado a un personaje que prácticamente va a ser no necesario creo pero sí que va a ser un personaje como le encanta decir a mi amigo cristoban muskull donde pues básicamente es un personaje así como song lee así como furina que son personajes que pues terminan resaltando muchísimo dentro del juego y que se vuelven tan comunes de usar que prácticamente en cualquier cuenta buena se los van a encontrar o en cualquier cuenta deberían de tenerlo pues en este caso que ha pasado con silo en pues por ahí pues bueno le han dado un pequeño bufito como pueden ver aquí donde básicamente incrementaron el daño a geo incrementaron el daño general a geo el que aumentaron el ataque a piro le incrementaron el daño ahí perdón la vida máxima hidro le incrementaron el daño crítico a crío y aumentaron la recarga de energía en electro con la c2 de silo en aquellos que realmente quieren acción en el lo recomiendo bien antes de continuar con esta situación yo recomiendo chicos estamos a la puerta de maúdica esperemos a que maúdica sepamos 100% como está ya os ha hablado en un vídeo anterior sobre esta situación de maúdica y bien no parece que me alegro estoy feliz la verdad que me gustan todos estos personajes y en sí todos son bonitos todos tienen sus cualidades aunque no sean los más fuertes del juego pero sí que hay unos que otros que resaltan todavía más en el caso de siloren pues bueno ha terminado bastante resaltando en esta situación va a ser necesaria la c2 no creo vale no es necesaria hasta cierto punto primero esperemos a probar como siempre os digo no vaya a pasarles a muchos el caso que les pasó como alán y que dijeron hay domo alán y mete muchísimo daño y al final la gente terminó con sus tonterías de ahí no sirve es una mierda bueno ya os digo yo que no lo es en un momento más adelante os traer un vídeo de de cuál a mí y la verdad que un personaje que me ha gustado lo he terminado usar sí que tiene sus carencias pero es porque tiene un style playlist bastante diferente al de niveles compararlo con niveles que es un personaje de ataques cargados pues sí que es bastante diferente aún así los dos hacen bien su rol y en el caso de siloren yo creo que si realmente quieren sacarla y pon piensan que para sacar a mabui que en su segundo reloj que en los barcontes siempre tienen rerun en su región por segunda vez pues bueno ya será decisión de ustedes si logran sacar la c2 de siloren tampoco es que vaya a ser mala ya estoy mostrándoles aquí en pantalla básicamente lo que es pero sí chicos yo recomiendo si la gente quiere mucho a siloren como lo están mencionando no creo que genshin pase desapercibido un futuro rerun rápido del personaje con lo cual seguirá vendiendo así que no es a lo que hay si no logran sacar la c2 yo creo que con una c1 si van a tirar muchísimo está bien y posteriormente también esperar antes de tirar por si no deben esperar a saber pues que va a traer mawika o futuros personajes no vaya a ser que se queden sin un personaje que pueda dar un beneficio a su cuenta como siempre os digo miren primero su cuenta y posteriormente miren las necesidades y los personajes que van saliendo para cumplir esas necesidades sé que digo que no vale la pena arriesgarse por una c2 pero para por lo que estamos viendo de siloren está bastante bien ahora ya voy a traer la guía de armado de prearmado de siloren mi amigo cristobal estaba probando sí que tengo que decir que por ahí al parecer va a tener algunos problemitas de recarga esperemos que al final me muerda yo la lengua y no sea cierto precisamente porque son personas cinco estrellas pero si llega a volverse cierto porque definitivamente por todos lados le están cayendo cosas buenas por algún lado tiene que salir algo mal todos los personajes de genshin sin importar cuál todos tienen algún problemita por así que cuidado no ha lo que es tirando guardar lo suficiente por lo menos para una copia de soloné posterior una c2 y al final una c3 digo perdón usarse uno y luego una c2 pues yo creo que ya con eso iríamos bastante bien pero repito pérense hasta acá ver los futuros personajes y en la última instancia tiren por si lo leen si ya realmente están 100% seguros de que es un personaje que vale mucho más la pena que otros futuros a dos versiones futuras que vengan sobre todo porque tenemos prácticamente cerquita a maú y cabalena 5.3 prácticamente va a venir maú y acá así que si os va a dar tiempo de reunir pero en este caso tendrían que brincar a chasca así que cuidado con esa situación decidan bien que tengan mucha suerte y bueno pues eso es lo que traía yo de de silón en por otro lado chicos también nos comentan que va a venir un nuevo banner crónico esto ya había platicado que ya habían tardado igual también esto nos cae precisamente nos cae en la versión de maú y acá tengan cuidadito por ahí tengan mucho cuidadito por ahí sobre todo porque este vale recuerden que probablemente sea el del y yo es que usted no ha sacado un personaje del y yo quisiera alguna condenación guarde unas protitos por ahí porque probablemente vengan personas del libro aún así yo esto lo estoy diciendo de boca hacia afuera no estoy diciendo que 100% va a ser personajes de la lluvia pueden brincarse a una suma pueden brincarse a su meru lo que sea o pueden ser combinados no sabemos cuál tipo de personajes sea inclusive puede ser hasta un tercer banner ya esta altura ya es necesario vale ya hay personajes como el caso de ese que hubo otros personajes que no han vuelto así que cuidado con con esa parte el cambio de los personajes en la parte de abajo el editar del tipo cuidado que se han estado cambiando esta situación a mí a mí ya mucho nos ha agarrado con los pañales abajo vale por no decirlo de otra manera tenga el cuidado igual que están cambiando los personajes de rerun y esto lo practiqué en otro momento no quiero extenderme pero por ejemplo a 5.0 esperábamos nada más como ejemplo esperábamos a sol y de tartaglia y nos pusieron a kazuha y raiden no sabemos qué futuros personajes de rerun vendrán salvo por ahí comenté en otro vídeo que en las 5.3 5.2 prácticamente podría venir un rerun de cookie y un rerun de trotamundo así que escarabuz así que cuidado me llaman loco pero recuerden que siempre casi todos los líquen terminó mostrando casi todos por lo menos un 80 por ciento terminan completiéndose en realidad sí que me han fallado varios por ejemplo el del bn regalado me falló a futura lo mejor y si lo dan yo que sé este y nada pues aquí estamos chicos por ahí comentaba también mi amigo cristóbal ya para finalizar me lo puse en el chat gracias gris el arma de silonen pregunta por si alguien quisiera saberlo que mejor la constelación de silonen o su arma me comenta aquí mi amigo criss que su arma mucho mejor que la c2 así que si vas a tirar a lo loco por constelaciones pues a menos que tenga mucha suerte pues lo más ideal sería por el arma además recuerden que las armas ya prácticamente están al nivel de los personajes 50 50 con lo cual bueno es un poquito más fácil de sacarlo y ahorrar proto gemas así que nada chicos recuerden ahorren sus proto gemas no se está lo que en tirando por silonen primero esperen a probarla ya sea yo o ya sea su extremer favorito que lo pruebe y les diga vale la pena no vale la pena qué problemas tiene porque no vaya a ser que les pase lo mismo que monar y que nada chicos nos vemos en la próxima venga